Grabamos en un soporte digital, pero utilizamos micrófonos y preamplificadores y sistemas de grabación antiguos, digamos, sistemas analógicos, sonido grueso, ¿no? Un sonido, sí, profundo, ancho. Trabajamos aquí, en Cata, que es donde grabamos todas las pistas de base, ¿no? Luego grabamos, aquí hicimos también recordings en Cata, en Madrid. Luego nos fuimos a Buenos Aires a hacer unos conciertos y ahí también grabamos voces, algunos invitados de allí. Y finalmente mezclamos en Buenos Aires, en Panda. Mezclamos en un estudio analógico. La idea era esa también, ¿no? Volcar un sonido un poco más real, un poco más verdadero. Bueno, el equipo con el que he estado grabando, que es el que suelo usar también en directo, son instrumentos muy antiguos. Por ejemplo, tengo un Fender Telecaster del 68, o un Jazz Bass del 69, un Gibson también de los 60. Instrumentos antiguos que son con los que se grababa en el rock que nos gusta y pienso que es un sonido muy adecuado para lo que estamos haciendo, ¿no? Yo, la verdad es que aquí en este disco he tenido dos papeles, el de guitarrista de rock y luego también los sonidos un poco más jazeros, por los temas que venían, tipo insoportablemente cruel o cosas más latinas. Entonces, usé para todos los sonidos así más jazis, por decirlo de alguna manera, usé esta Gibson. Esta Gibson enchufada a un... a ver, ¿qué recuerdo? Utilizamos un Princeton Reverb del 63, que compré por eBay. Muy barato además, lo pagué en dólares. Y luego utilicé una guitarra que tiene Andrés, que es de mis favoritas, que es como si fuera mía ya, porque siempre la toco. Que es una guitarra que él le compró a Javier Vargas, que Javier Vargas se la había comprado a Hiram Bullock, que era el guitarrista que tocaba con Maggie Jackson. Y esa guitarra es una Strato Serie L del 63, es Steve Raybogan. Y esa la utilicé, sobre todo, con un ampli que me hicieron a medida. Y básicamente eso fue lo que utilicé. Creo que no utilizamos ningún... yo no utilicé pedales. Simplemente poníamos el ampli del 10. Cuando decíamos, necesitamos más distorsión, yo le ponía el ampli del 10. Creo que no utilicé casi nada a mitad. Ni siquiera el afinador. El afinador lo teníamos aquí para no tener muchas cosas entre la guitarra y el amplificador, no tener toda la pedalera. No utilicé pedalera, vamos. Usé una Fender Telecaster, una Gibson Les Paul, una SG, una Gretsch, y de amplificación usé un Fender Tremolux de los 60, un Marshall de los 70, y un George Tornado, Industria Catalana, y una Acústica Gibson de los años 90. En las secciones de On The Rock usé varias baterías, algunas Yamaha, otras de mi colección de tambores antiguos, Liddy Ludwig, Gretsch, y combinación de cada cosa. Tengo mis notas de grabación, la caja y el platito, que sean cada una. Pude usar lo más noble que puede desear un tecladista o teclista, que es grabar aquí en este estudio con un piano de cola y también órgano jamón, que es la base, diríamos, en una banda de rock and roll, es el piano y el órgano, y algunos sintetizadores, pero principalmente el piano acústico y el órgano jamón. Disfruté muchísimo con todas porque me gustan las canciones de Andrés, eso es inevitable, pero si un tema me llegó un poco más fue Todos se van, me parece una balada impresionante. Insoportablemente cruel o barcos. Es que hay varios porque realmente son estilos distintos, entonces hay muchas canciones que son muy distintas, también me gustan los rock and rolls y sería injusto compararlo con un tema como barcos. Tengo varias favoritas, todos se van, me gusta mucho, pero por ejemplo, lo que pasa es que tampoco puedo verlo objetivamente porque como montamos las cosas al principio, por ejemplo, Tres Marías, yo al principio dije, bueno, este tema no pasa nada, pero creo que el resultado, ahora lo escucho y me parece que creo que es uno de mis tres favoritos, Tres Marías. La primera vez que escuché Todos se van, me pareció una especie de versión del Summertime Blues de Eddie Cochran, el chaval o la chavala puteado en verano mientras sus amigos están en la playa y él se queda solo en la ciudad. Luego la letra de Andrés da para más, tiene más poesía, pero en principio me pareció eso, como el Summertime Blues de Andrés Calabas. Tendría que haber nacido antes o mucho después, además me da igual, podría haber sido cualquier cosa, una flor en el balcón, algo vegetal y afuera donde es verano todos se van todos se van todos se van nosotros parece que no pero también parece que no miramos porque nunca leemos o casi no hablamos y la pista sigue congelada la ensalada de ayer se cansó de esperar y afuera donde es verano todos se van todos se van todos se van en nosotros parece que no pero también todos se van 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 No sé si tengo hambre o será que no comí o me olvidé Ataba con alambre los pedazos de lo que alguna vez fue un corazón De un gran espejo interior Y afuera, donde es verano, todos se van, todos se van Nosotros parece que no, pero también Todos se van, todos se van ¡Gracias! ¡Gracias!